Entonces, quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes y también a los que están conectándose en línea a lo largo de América Latina para esta actividad que hemos tenido. Van a haber varias actividades que vamos a tener. Los webinars tienen dos actividades, una mañana, dos en la tarde, una mañana, etc. Entonces, por favor, a todos los que quieran conectarse fuera de las actividades que tenemos aquí en Chile, por favor, revisen la hora, que es hora de Chile, para que entonces puedan conectarse en su tiempo. También, nada más les quiero recordar que los que van a perder la presentación van a poder verla porque automáticamente el webinar lo graba en el canal de YouTube. Entonces, ahí va a haber un link, un vínculo para que cada persona pueda accesarlo. Y ustedes también, si tienen alguna duda, al final todo va a estar en línea en YouTube. Bueno, lo que Marcela me había pedido al principio fue una charla acerca de los vínculos entre la ciencia y la política de la gestación de servicios ecosistémicos. Y cuando estaba preparando esta charla en las 16 horas que tuve que esperar en Houston para conectar para Chile, lo que estaba pensando, bueno, es que es una charla bastante difícil de poner porque muchas veces el nivel de ciencia que tenemos al acceso a la información es extremadamente limitado o muy mala. O dependemos de consultores que en realidad no tienen muchísimo conocimiento científico, tienen buen conocimiento como consultores y pueden preparar reportes muy interesantes, pero lo que se llama el background científico en muchos casos no existe. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el background que tenemos en este momento? Si ustedes se ven un poco acerca de qué es lo que la literatura nos habla en términos de servicios ecosistémicos, eso es de un artículo que se publicó el año pasado, es uno de los outputs de Tropidray que hemos venido trabajando, en el cual revisamos cerca de 600 publicaciones científicas y todas las presentaciones se codificaron y se utilizó un programa que utiliza la agencia Routers para ver cuáles eran los elementos temáticos más importantes que venían saliendo cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Y el tamaño de la letra refleja la importancia o la frecuencia en la que el conocimiento científico se está manifestando. Entonces, como ustedes ven, todo es stocks carbon, todo es el almacenamiento de carbono. Es el elemento más importante que se ha venido dando y después hay algunos elementos de fragmentación de ecosistemas, regulación de clima, etc. Pero hay muchos otros elementos como erosión, polinización, contaminación, invasión de especies, etc. Que están muy poco reflejados en la literatura científica. Y eso es muy importante saberlo. O sea, que hay elementos que son dominantes en cuanto a lo que existe. Y que en realidad eso lo que hace es que refleja el interés de los políticos. La mayoría de las inversiones que se están dando es en manejo de carbono y efectivamente entonces se está reflejando en cierta medida en lo que está saliendo en este momento a nivel de publicaciones. Entonces, variables que son más caracterizadas para servicios ecosistémicos, de nuevo, altamente relacionados con stocks de carbono, sobre todo biomasa. Y después otras variables como diversidad biológica, cobertura de la tierra, riqueza biológica, flujos. En eso se refiere básicamente a flujos de carbono, muy poco relacionado con flujos de agua y abundancia y restauración de biodiversidad. Entonces, de nuevo, existe una dominancia muy importante del componente forestal a nivel científico. Lo interesante es ver que los aspectos de fenología que influencian muchísimo biomasa no están integrados y tampoco otros elementos como underground, biomass, etc., que muy poco se integran. Otro elemento que es muy importante para mí es ver que a pesar de que la polinización es un elemento tan importante en el pago de servicios ambientales, está subestudiado en este momento por el conocimiento científico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros vemos cuáles son las evoluciones de la definición de conocimientos científicos, estas son más o menos las diferentes definiciones que han existido. Y todavía faltan un poquito más algunas que comenzaron del grupo de Roma con Donela Medos y Dennis Medos, con el Limits to Growth, que fue quizás en los años 70 las primeras aproximaciones importantes en cuanto a definiciones. Pero, como pueden ver, en el 97 Bob Constanza definió servicios ecosistémicos como los beneficios directos e indirectos de los ecosistemas que son aprovechados por los seres humanos. Entonces, estamos hablando ahí de sistemas que son tangibles e intangibles. Tangibles es que podemos tocarlos, que todo el mundo está dispuesto a pagar porque los podemos ver, pero intangibles son esos sistemas que, esos servicios que no podemos ver, como el secuestro de carbono o la belleza escénica. Así que es muy difícil de caracterizar, pero que son también valores importantes en la caracterización económica y en la toma de decisión. Y ustedes pueden ver lo que Farley dijo en el 2012. Ya estamos hablando no solamente de elementos directos o indirectos, pero estamos hablando de flujos. Y entonces estamos hablando de materias o materiales que se mueven a lo largo de una cadena de producción en la cual definen el flujo de contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. O sea, ha existido ya una evolución en el conocimiento científico de irnos directamente de lo que es solamente valores tangibles al flujo de esos elementos. Entonces ya existen elementos importantes que tenemos que considerar cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Algunos de estos slides fueron provistos por Kyle y por Marisa, entonces para que no se sorprendan si los ven. Pero el elemento más importante que haya existido en lo que define como un marco de referencia para el desarrollo científico ha sido el Millennium Ecosystem Assessment, que habla de sistemas de provisión, regulación y culturales. Y entre ellos hay servicios interconectados que aportan o sirven de base para la conexión entre esos sistemas. Ahora bien, para cada uno de estos es donde existen diversos niveles de conocimiento científico. Los elementos culturales son más cualitativos que cuantitativos y en ese sentido hay que tener una diferencia. El nexo entre ciencias sociales y ciencias naturales se da más que todo a lo largo de este componente de soporte o de base. ¿Cómo podemos llegar nosotros a integrar elementos de, por ejemplo, de provisión de servicios ecosistémicos o de regulación con aspectos culturales? Es como, ¿cómo hacemos ese vínculo? Bueno, es cuando vienen todos los elementos de comunicación con las comunidades, etcétera, que no es, es más de todo de ciencias sociales. Entonces tenemos aquí los elementos de ciencia natural, aquí tenemos los elementos de ciencias sociales y tenemos que ver cuáles son esos mecanismos que nos ayudan. Entonces, a través del Millennium Ecosystem Assessment, que es quizás una de las herramientas más importantes, podemos comenzar a pelotear este sistema. Aquí hay un ejemplo de los distintos servicios de provisión, regulación y culturales. Y no los voy a leer todos, pero como pueden ver, sí hay elementos que comienzan a ser importantes, como las partes de fibras y bioquímicos, medicinas naturales. Sobre todo la parte de recursos genéticos es un elemento bastante controversial en la parte de bioeconomía, porque cómo se puede relacionar derechos, por ejemplo, una de las cuestiones que se habla más es el derecho de los pueblos autóctonos latinoamericanos con respecto a sus derechos genéticos, etcétera, en términos de las utilidades que ellos tienen. Servicios de regulación, servicios de regulación, captura de carbono, regulación de clima, control de la erosión de suelos, etcétera. Unos de ellos muy, muy tangibles, otros un poco más difíciles de poder cuantificar. Por ejemplo, la captura de carbono, como vimos al principio, es una de las variables más dominantes, mientras que la regulación de clima es algo que, como dijo Juan, nadie sabe cómo hacerlo, o cómo vamos a hacerlo, o cuándo se va a hacer. Estamos, inclusive, viendo a ver ahora si Trump se va a salir del acuerdo marco de cambio climático. Entonces, muchos de esos elementos tienen componentes políticos muy fuertes. Y hay elementos que también involucren, no solamente componentes políticos, pero también componentes económicos en cuanto al financiamiento de esas actividades. Por ejemplo, la conservación de la biodiversidad. Casi el 99.9% del financiamiento para la conservación va en bosques lluviosos tropicales, Amazonas. Mientras que el 0.9% o casi nada va para otros ecosistemas. O sea, llámese bosques ecosistemas tropicales, bosques de montaña, todo, humedales. Muy poco de esta información va al nivel de conservación. Entonces, existe un gran bias. Y por eso siempre decimos que hay que tomar en cuenta que el trópico no solamente es el Amazonas. Eso es un elemento muy importante de financiamiento. Y que viene de un proceso de decisión política también. Y tenemos los servicios culturales que son todavía más difíciles de poder contribuir. Por ejemplo, el valor espiritual o religioso a algunas especies de plantas y animales. Cómo utilizamos nuestros espacios creativos y educativos. La herencia cultural de un pueblo, etc. Que son muy difíciles de caracterizar. Y sobre todo, por ejemplo, el trabajo que Tropidray ha venido haciendo en Brasil, que Mario Marcos va a explicar luego, es cómo integran ellos, por ejemplo, los conflictos ambientales. No es solamente llegar a decir que el gobierno de Minas Gerais dice, vamos a construir o generar un nuevo parque nacional. Bueno, pues se puede hacer un parque y nadie habla con las comunidades. Entonces, yo recuerdo una vez en Minas Gerais que estábamos hablando de eso y decían alguien, Esquile, el norte de Minas va a arder. Sí, entonces yo me pongo a pensar, sí, arde todo el tiempo. Ahí queman el bosque constantemente. Pero ellos no se estaban refiriendo a esto. Se estaban refiriendo a que iba a arder del conflicto social, que la creación de las áreas de conservación. Iba a estar generando. ¿Por qué? Porque venía, el gobierno había decidido generar una serie de áreas de conservación y había conflicto con las comunidades que han vivido ahí 500 años y la gente no puede llegar a uno y echarlas, como pasa en muchos parques nacionales. Entonces, ese sistema de las herencias culturales, el valor espiritual, etcétera, hay que caracterizarlos antes de poder comenzar a hablar de conservación de la biodiversidad o de los beneficios que podemos hacer de ellos. Es muy importante saber para qué la gente usa ese sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que el conocimiento científico se ha venido incrementando. Este es un gráfico que publicó Sofía el año pasado, que va de 1992 al día de 2016. Se puede ver que existe un crecimiento exponencial a finales de los años 70 y el año 2010 en términos de publicaciones, pero de nuevo se está volviendo a como a… no está creciendo muchísimo. O sea, que ha existido un boom y después de eso ya como que se tranquilizó la cosa, ¿no? Aquí es más o menos la distribución de nuevo entonces, publicado por Sofía Calvo el año pasado, en dónde van esos estudios en términos de servicios de progresión, regulación y progresión de servicios ecosistémicos desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de servicios de soporte, está más que todo controlado por la productividad primaria, que es básicamente biomasa y carbono, muy poquito en polinización. Este es el número de estudios que están sacando. Entonces, como ustedes pueden ver, está dominado casi 100 estudios en el área de producción primaria. Muy poco en lo que son servicios de regulación. Muy poco desde el punto de vista de sistemas. Quizás también controlado de nuevo por reservas de carbono, un poco de agua y después servicios de provisión altamente dominado por recursos genéticos y producción de biomasa. Entonces, se ve que todo está muy, no hay una variabilidad en cuanto a estudios, sino que están altamente controlados por las necesidades, nosotros diríamos, por dos cosas. Primero que nada, porque es más fácil de caracterizar, ¿verdad? Y segundo, ¿qué es el interés de la gente que está utilizando la información? Biomasa, conservación de bosques. Si hablamos de conservación de bosques, ¿cuánto es la biomasa que hay ahí? ¿Cuánto es el secuestro de carbono? Se puede caracterizar y se puede vender. A nivel, este, es más que todo una distribución nueva, de cómo se puede ver un poquito más la distribución. Se puede ver la distribución grande, que existe casi no bien estudios en la primera década, del 72 al 81, y incrementándose significativamente en los últimos 10 años. Pero, de nuevo, controlado por, este, por biodiversidad, carbón, un poquito en suelos, que ya comienza a haber, y agua, que es tan importante para nuestras comunidades, tiene muy poca participación sostenida. Sigue siendo la biodiversidad altamente controlable. Ahora, no solamente decirles qué es lo que domina, pero cuáles son los vínculos. Entonces, esto es lo interesante de esos estudios. Uno puede, este, catalogar todos estos estudios que se han venido haciendo, y uno puede, a través de estos distintos tipos de software, ver cuáles son la contribución de cada una de estas regiones. Pues el tamaño del círculo, lo que ven ustedes aquí, representa la dominancia del tópico. Entonces, como vimos en el anterior, en los últimos 10 años, biodiversidad era más, tenía más estudios. Entonces, el círculo es más grande. Después teníamos suelos, carbonos y agua. Y los otros son, los otros elementos que hemos venido utilizando, que son más relacionados, pero, ven estos vínculos. Estos son donde se conectan los distintos artículos. Entonces, pueden tener biodiversidad y el tamaño de la conexión representa el número de conexiones o interacciones que existen entre los artículos. Entonces, cuando podemos ver biodiversidad, hay más artículos relacionados con inventario de fauna y con inventarios de plantas. Los inventarios de plantas se relacionan con carbono. Hay contribuciones con cobertura de la tierra, alteraciones de hábitat, biodiversidad con procesos ecológicos, etc. Entonces, este tipo de nuevas redes de visualización de la información, inclusive que se puede poner hasta en tres dimensiones, nos ayuda a ver un poco más, no solamente qué es el tema dominante, pero cuáles son los vínculos que existen desde un punto de vista de interconexión. Entonces, nos permite ver muy claramente dónde está la ciencia, las interacciones científicas a lo largo de todos los procesos de estudios de sistemas ecológicos. Por país, estos son los que mandan, México, Bolivia y Brasil, en términos de, por ejemplo, este es el caso del número de estudios de bosque seco tropical, básicamente controlado por estos tres y en realidad muy poco se sabe con respecto a los otros países. Interesante, Costa Rica, que por mucho tiempo estuvo dominando en el área de bosques secos, ya está quedándose un poquito por detrás, pero hay que ver que los países que tienen más extensión de bosques secos son los que están produciendo en forma más determinante la cantidad. Quién sabe cuántos hay de ahí, esos 39, cuántos hay de Mario Marcos, todos quizás. Y esa es la distribución de estudios de investigación de servicios ecosistémicos en las Américas para bosques secos tropicales, por ejemplo, que es el área que hemos venido trabajando nosotros más claramente. Entonces, se pueden ver que están distribuidos por biodiversidad, carbono, suelos y agua, y se puede ver que en realidad la biodiversidad, por ejemplo, en Venezuela, carbono ha sido más importante que biodiversidad, Colombia sigue casi el 100% de las publicaciones, son coordinadas por biodiversidad. En Puerto Rico es más estable, a lo largo de Costa Rica, biodiversidad, Nicaragua, carbono, México, biodiversidad, Bolivia, biodiversidad. Entonces, nos da una idea muy clara, de nuevo, de que no solamente es biodiversidad, pero también es un elemento que está constantemente estudiado a lo largo de los países de la región. El problema que tenemos es cómo ligamos esto a modelos. Y desde el punto de vista del modelaje espacial y los elementos de escala, tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchos casos estamos viendo estudios a escala nacional y queremos ponerlos a un nivel más local. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos de integración a nivel espacial? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, uno puede hablar de que Costa Rica tiene una capacidad de secuestro de carbono de tantos millones de toneladas de carbono per año. Pero eso no está dividido, en muchos casos, por el tipo de bosque. Lo que se hace es que se usan hojas de Excel y unos coeficientes y ahí se hace el break. Pero si usted va y pregunta cuántos estudios de medición de carbono se hicieron en cada zona de vida, existen muy pocos, o cuántos se hizo en suelos, casi que no existen. Entonces, estamos tratando de desarrollar estudios a nivel nacional que tienen que tener implicaciones regionales y locales. Entonces, ahí hay otro elemento científico muy importante, que no solamente es la caracterización de los servicios, pero cómo podemos hacer la agregación o el upscaling o la transformación de escalas de los estudios. Y eso es un elemento que también tenemos que tener muy claro. O sea, tenemos que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Cómo podemos transformar estos niveles para proveer información científica a diferentes tomadores de decisiones? Después, hay tres elementos importantes, teorías y leyes, que tenemos que considerar, métodos empíricos, las experiencias de los expertos, pero también cómo nos movemos de variables cualitativas a variables cuantitativas. Eso quizás para mí es uno de los elementos más difíciles en la parte de muchos proyectos. Esa cuantificación que el mismo IAI nos ha pedido a lo largo de los años, es cómo hacer el vínculo entre ciencias naturales y ciencias sociales. Muy, muy, pero muy difícil. Y hay elementos, proyectos que son muy exitosos, otros que tienen muchos problemas en Intropidray. Han sido diez años de constante trabajo para ver cómo podemos traducir ese nivel de información a través de experiencias de expertos, métodos empíricos. Hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y que muchas veces hay que volver a la mesa a ver cómo podemos trabajar y traducir ese nivel de conocimiento científico en toma de decisión, que es muy difícil. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la política de los servicios ecosistémicos. Entonces, lo que estamos viendo es, si ustedes se fijan en evolución de las definiciones de servicios ecosistémicos, desde Bob Constanza en los años 90, a la última definición que habla de flujos. Entonces, ya estamos hablando de que nuestros países buscan la incorporación de valores de los bienes naturales, es muy importante, valores de los bienes naturales, porque les voy a dar un caso al final de cómo Costa Rica está tratando de hacer eso, en la toma de decisiones a distintos niveles y como soporte fundamental de la planificación. Entonces, ya estamos hablando no solamente de flujos, pero estamos hablando de que hay un elemento macroeconómico que comienza a formar parte de la discusión política de cómo podemos comenzar a integrar eso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de revertir la degradación de los ecosistemas a través de políticas de conservación, etc. Y hay... ¿por qué se está tratando de hacer eso? Porque hay una demanda nueva. Hay una demanda nueva de servicios de parte de las comunidades que ya, quizás por educación o por cambio de nuestra visión, ya no vemos tanto el bosque como decíamos con mis abuelos. Hay que mejorar el bosque. ¿Y qué era mejorar el bosque? Pues ir a cortarlo, quemarlo y sembrar este... pasto y echar vacas. Es el mejoramiento del suelo, ¿verdad? Entonces, ya no vemos eso como elementos de sostenibilidad o de planificación. Sí, una vez estaba leyendo yo un estudio muy interesante del Banco Mundial que dice que en los años 50 y 60 el mejoramiento de tierras en Costa Rica el 95% de todos los préstamos de mejoramiento de tierras fueron a 5% de todos los agricultores. O sea, lo que hace es que fomenta un sistema oligárquico de manipulación de tierras, etc. Entonces, ya todos estos elementos ya se vuelven un poco obsoletos. Entonces, lo que estamos hablando es de forma sostenible, panificada. La experiencia que yo tengo más de cerca es en los años 80 cuando Carlos Quesada y Álvaro Maña comenzaron a hablar de la política de la creación de la estrategia para el desarrollo sostenible de Costa Rica con el CODES. Después, Oscar Ayaz hizo el intercambio de deuda por naturaleza. Después, ya comenzaron con el pago de servicios ambientales. O sea, ha existido una evolución en el conocimiento desde ideas principales hasta comenzar a integrar esto dentro de los valores de políticas socioeconómicas. Entonces, ya estamos hablando no solamente de aspectos ecológicos o funcionales de estructuras, procesos y funciones pero estamos hablando ahora del valor económico que es un elemento político y del valor social que también tiene un elemento político. Entonces, aquí lo que tenemos es un elemento de ciencia y tenemos elementos de ciencias sociales. Entonces, los elementos que tenemos que tener ahora cuando hablamos de servicios ecosistémicos es hablar de los tres componentes a la vez económicos ecológicos económicos y sociales. Eso para mí es un elemento muy importante que llega a un camino para la toma adecuada de decisiones públicas. Esto viene de la tesis de Marisa. Entonces, ella habla, por ejemplo, que la toma de decisiones es relativa a los ecosistemas y sus servicios puede consistir un desafío particularmente complejo dado que las diferentes disciplinas perspectivas filosóficas y escuelas de pensamiento evalúan el valor de los sistemas de manera muy diferente. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de ideología. Cómo también las diferentes ideologías perciben el medio ambiente, cómo se genera el capital de ese medio ambiente, cómo inclusive los mismos procesos de desarrollo político en los países generan percepciones diferentes que tienen que compatibilizarse con otras regiones a la vez. Entonces, es muy difícil decir, por ejemplo, que una experiencia de un país puede ser extrapolada a otro país a menos que exista un proceso de entendimiento de que, por ejemplo, la ley en Costa Rica 7575 que define el pago de servicios ambientales no puede ser traducida directamente a Colombia o a otras regiones porque los conceptos políticos son muy diferentes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de transformación política. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, bueno, yo creo que lo más interesante para mí desde un punto de vista científico es el componente de modelaje y esto viene un poco de la tesis que Kayla está haciendo en Canadá en cuanto a cómo podemos integrar políticas ambientales, datos de tropiedad y variables económicas dentro de un proceso de optimización de escenarios de cobertura de la tierra para Costa Rica que básicamente nos diga cuál va a ser la cobertura de la tierra en Costa Rica por los próximos 30 o 40 años y la pregunta fundamental que tenemos es si es necesario continuar haciendo estudios de cobertura forestal o no a distintas tasas de deforestación que invoquen acuerdos internacionales, legislación nacional, sensores remotos, mapas de cobertura y la caracterización de servicios ambientales que pueda ser integrada quizás el elemento más interesante que liga todo esto es el concepto de cuentas ambientales que el Banco Central de Costa Rica está trabajando y que Mauricio Vegas y otros colegas que no están aquí están trabajando y es que la riqueza de un país se puede dividir entre que es igual el capital total involucra tres elementos la estructura biofísica los elementos que son intangibles como la educación la población etcétera y los elementos naturales entonces es en este componente donde mucha de la ciencia de servicios ambientales puede llegar a integrarse pero no toda porque muchos de estos procesos todavía no existen tienen que ser elementos muy básicos para poder ser integrados en el caso de esto en el caso de la línea forestal es la extensión de bosque entonces si uno ha venido desarrollando mapas y técnicas para la generación de extensiones de bosque es aquí donde el componente científico puede ser un importante contribuyente al servicio ambiental entonces por ejemplo en el capital físico ustedes pueden considerar la maquinaria el equipo la infraestructura la tierra urbana el capital social y humano y vean el componente natural entonces en nuestros países debajo esos recursos representa casi el 36% del GDP para países este medio 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 es el 21% y para países como Canadá y los Estados Unidos representa el 3% está basado en un estudio que se llama WAVES del Banco Mundial entonces muchos de los países están aquí de nosotros estamos aquí podemos ver que un 21% de todo nuestro GDP viene del capital natural entonces entre mejor tengamos una ciencia definida podemos contribuir más a ese componente aquí se puede ver por ejemplo el soporte para política pública eso fue proviso por Irene Vargas del Banco Central de Costa Rica que habla básicamente de la necesidad de tener un sistema de indicadores integrales de nuevo estamos hablando de un componente científico que puede llegar a definir un elemento muy importante en la cuenta de servicios ambientales y no estamos hablando de elementos vea donde viene la parte científica en la parte de monitoreo en la parte de básicos datos en la parte de interpretación y análisis entonces ya podemos ver que si estamos hablando de respuesta pública o políticas implementación review de políticas etc siempre tiene que estar habiendo un elemento científico que involucra esa toma de decisiones en el caso de Costa Rica es muy interesante si uno separa las contribuciones al GDP se puede ver que si solamente vemos el componente de silvicultura para Costa Rica la parte forestal contribuye para el año 2013 cerca del 0.09% del GDP cuando vemos solamente la parte forestal la parte de la economía forestal es el 0.89 pero cuando ya entregamos todo el componente forestal representa cerca del 1.9% cerca del 2% de la contribución total del GDP solamente en la parte forestal aquí no estamos hablando de biodiversidad secuestro de carbono no estamos hablando absolutamente de nada estamos hablando de la extensión de bosques cerca del 2% total al GDP del país entonces la pregunta es que es a donde vamos y este es el estudio de CAILA que es muy interesante porque se hacen muchos estudios en Costa Rica acerca de la cobertura forestal pero no sabemos a donde va a ir eso en los próximos años este es un estudio que va a ser publicado muy pronto que utiliza observaciones históricas que hemos venido desarrollando de cobertura forestal y que nos permite proyectar hacia el futuro cuál va a ser la contribución bajo diferentes efectos deforestación y regeneración entonces lo que podemos ver aquí vamos hasta el año 2069 entonces lo que podemos ver que hay un momento ya en el año 2020 que está cuál es el escenario este es business as usual cuál es el de arriba middle which one this this ok entonces este es el business as usual eso significa que nada se cambia las políticas del país se mantienen constantes lo de arriba es que se incrementa la deforestación y abajo se incrementa la en este caso es que se incrementa la deforestación y en este caso es que se incrementa el bosque hay un momento en que ya no se puede poner más bosque en Costa Rica porque está la parte de producción agrícola llega un momento en que o es el planeta de los simios o ya no hay más campo entonces se puede ver que llega un momento determinado que a partir del año 2040 independientemente de que es lo que haya que hacer la cobertura forestal del país para permanecer constante que va a ser alrededor de 30 mil kilómetros cuadrados entonces hay que tener todos estos elementos muy importantes en la toma de decisión ¿por qué? porque si cada año se va a hacer un inventario forestal de lo que se está gastando es perdiendo una cantidad significativa de dinero ¿verdad? porque siempre se va a estar maniando lo mismo y eso lo hemos notado cada año que hacemos el estudio de inventario forestal de Costa Rica la cobertura forestal cambia en 1% .2% entonces quizás sería mejor hacerla cada 10 o cada 15 años con estudios de en áreas críticas en vez de estar gastando dinero en elementos que definir un poco más los gastos de inversión en política de monitoreo de deforestación ese es el efecto de modelaje que estamos publicando en este momento hay otros elementos que son más importantes pero que ese es el tipo de cosas que la ciencia puede ayudar al proceso de toma de decisión que ha sido uno de los elementos más importantes que hemos venido trabajando en tropidra y es como basado en observaciones históricas podemos proyectar al futuro y como podemos traducir esta información como podemos darle esto al banco central o a otras organizaciones que están en el manejo para que ellos entonces puedan interpretar esta información y puedan tomar su propia decisión yo siempre he dicho nosotros no estamos aquí para influenciar a menos como científico la toma de decisión pero para proveer la información científica que ellos ocupan y es la decisión el tomador de decisión no la mía ok entonces esta era esta es mi charla para el día de hoy que es la motivadora no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas ok pero no todas las charlas menos de Claudiano preguntas pero no de Claudiano creo que nuestro tema va a complementar mucho con lo que has hablado lo que hemos tocado y los análisis que hemos hecho ¿cómo? contame nada que no nos toque ajá ¿algún otro comentario? Santiago vale gracias sobre los escenarios de Kayla ajá es por ejemplo la parte más baja es ¿qué casos en que no hay incremento de...? no es cuando hay incremento de deforestación de deforestación sí nos vamos hasta los estudios que hemos observado o que hemos venido haciendo desde los 90 indiquen que la tasa de deforestación más alta que ha existido en Costa Rica es del 4.5% anual en los años 70 60 y 70 entonces esto básicamente sería ¿cuál sería la cobertura del país si esa tasa de deforestación volviera a ocurrir en términos de la extensión de bosque? que es muy difícil de que ocurra de nuevo 4.5% tendría que el precio de la carne salir volada casi a 5 dólares muy muy difícil pero en los escenarios que tiene como la mejora de los bosques ¿hay políticas públicas que cambian procesos solamente con las cosas que suceden hasta el momento por ejemplo ¿no hay participación del gobierno o solamente los precios de la carne? no, no hay mucha participación del gobierno actualmente todo el pago de servicios ambientales que existe en el país que es un programa muy innovador pero que en cierta medida cuando uno ve no contribuyó al pago a la a la tasa de deforestación a reducción porque cuando se implementaron ya la tasa de deforestación estaba por debajo del 1% lo que usted tiene que entender es que la la historia cambia y los procesos económicos cambian y si uno ve que es lo que el país para que el país usa los bosques el día de hoy los bosques los usan para conservación bases nacionales se le paga a la gente un poquito para que etcétera pero ya el mercado no depende tanto del banano o del café o de la caña de azúcar la extensión de caña de azúcar casi no ha cambiado ahora la última gran controversia fue la extensión de de piña pero es muy interesante porque cuando uno ve los mapas de donde estaban las piñeras lo que se está cortando eran lo que se llaman tacotales o bosques secundarios si uno lo vuelve hacia las extensiones entonces uno ve ay Dios mío es que están cortándose el bosque pero cuál es la calidad del bosque que se dejó que estaban cortando no existe esa discusión entonces el elemento que es más importante es al menos para Costa Rica y en ese estudio es que llega un momento en el cual el desarrollo económico del país ya no es más agropecuario es venta de servicios es ecoturismo es este ingeniería es otra cosa ya la gente va menos al campo a cortar café etcétera y es más cómo puede ser posible yo siempre me he hecho la pregunta de que a pesar de que el área urbana del país está incrementándose y las mejores áreas para café se están cubriendo con concreto la producción de café de Costa Rica siempre sigue siendo la misma entonces por qué porque las técnicas de producción están cambiando entonces hay un elemento muy importante no estamos en los años sesentas o setentas en la cual la gente existe una expectativa de que tiene que ir a coger café o tiene que ir a hacer cosas no, ahora vaya a la universidad y estudie ¿verdad? a ver que estudie derecho estudie economía o sea entonces ya los elementos de conversión económica mucho comenzó también con con la llegada de Intel a Costa Rica que fue un cambio importante en la parte tecnológica del país y quizás Alberto o Girmal pueden hablar un poquito más o Cristian de la de la transformación pero si se ve en el campo ¿verdad? que ya la gente deja el bosque deja la finca ¿no es algún comentario? una amenaza que ahora estamos o tenemos no hemos dimensionado es que por primera vez en el año pasado ya nos volvimos a la cama y en lo que el huracán entró y nos dijeron que iba al trasero de la proyección que había dado tormenta tropical y más bien se fortaleció en medio de pares por la influencia del lago Nicaragua y salió de nuestro país y lo atravesó literalmente lado a lado en categoría 1 tenemos muchos bosques en el suelo y ahora lo que en un inicio la norma nos servía para defender el bosque como definición de bosque como tal pues se nos puede volver al revés porque muchas de estas zonas ya no están cumpliendo la definición de bosque porque tenemos bosques en el suelo literalmente y Alberto anduvo caminando algunas años yo también estuve viendo otras se nos cayeron plantaciones se nos cayeron sistemas agroforestales se nos cayeron bosques bosques y usted camina en el bosque y es increíble porque los vientos no eran directos eran arremolinados entonces usted por ejemplo camina en una quebrada y de un lado está el bosque totalmente tumbado y al otro lado el bosque está soportó y entonces tenemos un mosaico de zonas muy muy dañadas y eso nos preocupa porque si no cumple por ejemplo con la ley forestal pues muchas personas pueden decir bueno voy a barrer voy a quemar voy a degradar y voy a cambiar mi uso para piña independientemente que la capacidad del uso de ese suelo fue el primer huracán no estábamos preparados no tenemos especies ni tampoco otros sistemas ni tampoco proyectados no teníamos proyectados dentro de nuestra normativa o nuestra manera de actuar hay algo que nos defendiera de eso y cuando escuchamos por ejemplo lo que llovió en tres horas en una zona en Guayabo de Bagaces a uno se le para el pelo realmente la cantidad de agua que nos cayó fue tal que provocó unas cabezas de agua y cambió la geografía total yo caminaba por ejemplo un río pequeñito pasaba uno como unos 500 metros estaba el río grande ahora no existe ni el puente ni el pequeñito es una sola cuenca una modificación que nos está afectando no solo en la flora sino también en la fauna porque la conectividad en muchos sitios se perdieron y ahora viene todo un nuevo reto un nuevo reto para tratar de evaluar los daños reales que ocurrieron ahí y los que van a comenzar a correr de ahí para adelante porque esas curvas pueden ser por un evento de ese tipo nosotros podemos comenzar a perder cobertura que no debería estar perdiéndose porque no debería ser su capacidad de uso que no esté en otra cosa que no sea protección y es todo un reto que tenemos y es una realidad que vamos a seguir teniendo cuántos huracanes más nos van a golpear no sabemos pero ya son las primeras manifestaciones de este cambio global climático que nosotros nunca nos ha afectado gracias 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 alfredo de toda esta información puedo decir que es interesantísimo cuando cuando la presentan al estado la gente no le ha importado no no yo honestamente no he tenido así como mucho éxito ¿verdad? quizás hay otros más las han tenido pero es muy difícil depende a quién le hable uno lo que a veces no les gusta es quizás la el quizás el estudio más impactante que hemos tenido fue un estudio que publicamos en el año 2007 en conservación biológica que era conservation biology que era un estudio de la evaluación del pago de servicios ambientales en Costa Rica entonces varios elementos del gobierno andaban diciendo de que este el pago de servicios ambientales era lo que había causado una reducción en las tasas de deforestación lo andaban diciendo en todo lado en Brasil y en todo lado y nosotros sacamos el artículo por alguna razón el artículo como un borrador se filtró por unos revisores y terminó en una conferencia de servicios ambientales pasándose con fotocopias en en a la gente que para mí fue una entonces este llega uno a la presión política inclusive recibió un una versión editada del gobierno con cambios sugeridos para el artículo que simplemente lo agarramos y lo pusimos en el basurero así como llegó porque no vamos a permitir intervención de nadie entonces había un elemento muy importante que querían que se cambie de texto lenguaje etcétera primero que nada así se fue y después el segundo fue que te comienzan a llamar y decirte que uno es un mal costarricense porque está publicando que lleva contra el discurso político del momento etcétera pero lo que pasa es que después ahora todo el mundo habla de eso y ya todo el mundo sabe dice no no el pago de servicios ambientales nunca llegó a parar porque cuando uno hace las tasas de deforestación de Costa Rica y pone el año en que la ley se activó la línea es cero el conocimiento científico llega a refutir un 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 de decisión política eso quizás ha sido lo más cercano que hemos tenido en cuanto a alimento alismo del punto de vista mío Mario puede darle más explicaciones de cuánto es el elemento político en Brasil de nuevo como decimos este si no te gusta el calor no te acercas en la hoguera verdad hay que acerquita en la hoguera para poder ver que en muchos casos cómo traducir eso es algo que hemos aprendido mucho en Trapidraya hay mucho conocimiento científico pero tiene que ser muy bien dirigido y no todo sino ciertos actores que tengan la suficiente amplitud para poder tomar esas conversaciones los factores están compuestos uno no puede separar el cambio climático porque como dice Cristian si usted se ve si usted se ve en el paso del huracán el huracán solamente pasó por una banda en el norte de Costa Rica cuando uno ve el impacto en todo el país es quizás el 1% están integrados en una tasa de deforestación puede ser 5% 4% 3% ok por ejemplo cuando no consideramos el 5% usted lo que está integrando aquí es un concepto económico que puede implicar una explosión en el costo internacional del precio de la carne o de la piña y todo junto que se vuelan comienzan a volarse todos pero lo que se vuelan en Costa Rica o se cortan es el bosque secundario porque muchos de esos bosques que están ahí son lo que se llaman bosques stand-by que se dejaron y se dejaron y se dejaron pero en algún momento ha terminado si no están con pagos servicios ambientales esos bosques se los cortan pero no son bosques con un alto valor de biodiversidad entonces lo que uno no puede separar cómo hace cómo se puede hacer el impacto de cambio climático en la tasa de deforestación muy difícil estimar puede ser positivo puede ser negativo entonces lo que se hace es que se generaliza un poco más con porcentajes del 1, 2, 3, 4, 5% basado en observaciones históricas y la tasa de deforestación de Costa Rica en los últimos 15 años no ha sido alrededor del 0.5% muy muy pequeño muy concentrado también muy muy concentrado en ciertas regiones del país y la tasa de crecimiento secundario es más alta entonces esos son los distintos elementos que uno integra ahora uno puede ser un poco más meticuloso si quisiera porque el modelo tiene la capacidad de integrar modelos económicos que involucren pago de servicios etc. a distintos niveles pero ya involucra un análisis más detallado ahora uno puede integrar la pregunta es ¿dónde va a caer en el envolvente? puede caer por aquí o puede caer por allá entonces lo que te estamos dando es más o menos un elemento de cuál podrían hacer las tasas de cambio y puede haber por ejemplo que hay cambios en los cuales ya el bosque no cambia se mantiene constante yo creo que eso es lo que va a suceder en Costa Rica la extensión de bosque en Costa Rica se va a mantener muy constante muy constante muy constante ¿y para medir los efectos en los intangibles? porque esto mide más los tangibles sí las partes intangibles como secuestre carbono o como culturales bueno culturales yo no sé hasta qué punto podríamos meterlo en Costa Rica pero este los es una pregunta muy muy difícil de responder no no me animaría yo a meter elementos intangibles en este momento sí estamos hablando de un país que tiene 50 mil kilómetros cuadrados 5 millones de habitantes todos comen arroz y frijoles este importado las importaciones vienen y van verdad las guerras de aguacate vienen y van no es así como no es que yo no veo a nadie muriéndose de hambre Tilman entonces partiendo del título de la chanel de ciencia y política entonces a mí ¿tiene más responsabilidad el científico de 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 el político de yo creo que es igual yo creo que quizás es una decisión más salomónica porque yo como científico puedo tener más responsabilidad de tratar de venderte la voz pero si vos no estás interesado en escuchar lo que yo te quiero decir por alguna u otra razón de nada pierdo es como estar cacareándole a la pared pero y si vos tienes mucho interés en algo o en una pregunta científica pero yo como científico no tengo interesado me estás cacareando al final de cuentas yo creo que tiene que haber un punto medio ¿verdad? ahora mucho de esto está definido por de dónde viene la plata en los programas nacionales de investigación entonces los programas nacionales de investigación tienen que tener un componente que diga que tiene que haber una contribución al conocimiento político o a la transferencia política de esto vea se acaba vea estoy hablando con Mauricio hace semana y media en Viena vamos a una charla de Costa Rica acerca de la importancia de la transformación de bosques secundarios en carbono en suelos etc no había ni un solo autor costarricense entonces lo primero que le digo yo Mauricio es aquí el MISITO el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que haría hacer es que en el país no se dan permisos de investigación a menos que hay una contrapuesta política académica nacional que se integre dentro de los estudios científicos ¿para qué? para que el TICO entonces vaya con Mauricio vaya a hablar con vos y digo mira tenemos un estudio aquí con los austriacos que estamos trabajando mira lo que estamos diciendo ah que interesante pero mientras eso no ocurra no podemos llegar a ese punto medio ¿verdad? ahí para complementar sinceramente me pidió a un cargado el administrador forestal del estado que estableciera la estrategia nacional de investigación no es el CONICIP sino es el Ministerio de Ambiente tratando de acercar a las universidades para hacer una como una agenda de investigación en un país para ver en qué puntos son importantes ¿verdad? para vincular y eso es un gran problema porque entonces ¿para qué existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando tenés un Ministerio del Ambiente que está definiendo las políticas de investigación? entonces debería ser que el Ministerio del Ambiente hable con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ese Ministerio de Ciencia y Tecnología el que define las políticas nacionales de investigación no otro Ministerio porque usted bien lo dijo depende de la placa entonces en la calle el ambiente tiene es el tema que proponen y eso es lo que desarrolla y muchas veces no se vincula ni está cerca de la realidad o de la necesidad que tiene el país o el tico siendo el peón para los otros ¿verdad? el asistente entonces al final aparecen los agradecimientos se publica y no hay impacto en el país ¿verdad?